Dime de donde ven Y te diré a donde vas No hay esperanza para el pobre en este oscuro lugar Somos colillas acostadas en algún sofá Esperando ser ceniza pa' poder volar El mundo es un lugar free O las personas con las que convivo Pagando por un techo que no será mío Ni cuando dé el último céntimo de mi bolsillo Contando las horas como un reloj El día 1 de enero todo será mejor Me repito que irá bien, good luck bro Pero el día 2 vuelve la depresión El ciclo de la vida herida sobre alcohol Si no duele no inspira, loco así soy yo Desgastando las paredes de mi alrededor Dibujando una salida trágico y dulzón No me calientes el oído Que como tú a muchos he conocido Como el patio del colegio se meten conmigo Pero aquí no viene el profe si la cara te he partido Hago la música que quiero cuando quiero Porque ya tengo pelitos en los huevos Mejor no me los toques que nos veremos luego Que como dijo el chocas, esto no es un juego 0-4-130 el javego de pescajibia Ahorrate tu coma en inducido por la envidia Yo solo tengo tiempo pa' los míos y mi familia Tú sigue en guerra como Siria No me va lo caro pero que flow gasto No necesito a nadie, yo solo me pasto Vosotros sois ovejas comiendo del pasto Sorry baby, yo aspiré más alto Les jode bien duro que haga un tema de pop Les jode bien duro que haga un reggaeton Les jode bien duro, bien duro doy yo Bien duro doy yo, bien duro Les jode bien duro que haga un tema de pop Les jode bien duro que haga un reggaeton Les jode bien duro, bien duro doy yo Bien duro doy yo, bien duro doy yo Gracias.